Comenzó la Feria de Puebla 2019. La Feria de Puebla es uno de los eventos más importantes en México. El Centro Expositorio y la Zona Histórica de Los Fuertes lucen llenos de color y diversión para recibir a miles de visitantes durante un mes. Pues mira, ahorita estoy viendo cosas diferentes, mejor distribución, los precios más o menos y la gente agradable. Siempre nos gusta venir a lo que son los espectáculos y a darle un recorrido, ver qué hay de nuevo. ¿Qué le diría a la gente? Hoy comienza la feria. Que venga a visitar, más que nada. La feria más grande que es esta siempre ha sido la de Puebla. Que vengan, que se animen. Pues hemos andado recorriendo ya por todos lados, hemos comprado algunas cosillas y todo muy bien, está muy bonito. Podrá disfrutar del show Illusion on Ice, el museo viviente, el foro cultural, el foro artístico, los conciertos del Palenque, así como de la zona de artesanías, el módulo de Puebla y el dedicado a seguridad pública. No, pues que vengan para que conozcan el trabajo que hacemos. Cada reino tiene su propio estilo de tejido, ¿no? Mira, llevo mi maleta, llevo aquí un chorro de pantalones, este. Y este, ¿qué más? Hay mucho que ver entonces en la feria. ¿Qué le diría a la gente? Que vengan a disfrutar estos momentos tan bonitos. No olvide consultar la cartelera en las redes sociales de la Feria de Puebla. El acceso es de 25 pesos entrada general, 10 pesos niños. Disfrute de todas estas actividades hasta el 12 de mayo. No se la pierda. Con imágenes de Aurelio Martínez para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.